¿Qué es la propuesta del Ejecutivo de reformar el sistema de elección? ¿Qué es la propuesta del Ejecutivo de reformar el sistema de elección? El Ejecutivo, pues al fin y al cabo, son los mismos partidos políticos que hacen las listas para ese poder único y solo separado funcionalmente los que determinan también el poder judicial, como ahora mismo nos están diciendo. Es decir, al fin y al cabo, la propuesta de reforma del Ejecutivo para desbloquear esta situación lo que hace es agravar el sistema perverso que tenemos en la actualidad. No lo desnaturaliza, pues sigue siendo exactamente el mismo sistema perverso. Pero, otra vez más, en otro alarde de audacia, ante el consenso roto de los partidos, se opta por hacer valer las mayorías pseudo-parlamentarias, que no son sino las mayorías proporcionales en los juegos de poder y en las transacciones que existen entre esos distintos órganos estatales que no son sino los partidos políticos. Sin embargo, hay una cosa por la que, si esto es evidente lo que estamos diciendo, pasa bastante desapercibido en lo que es la prensa hegemónica, es que todo esto se hace para, en palabras de los propios miembros de los partidos gobernantes, es hacer la justicia más democrática o decir que es parte del juego democrático. Esto es una barbaridad que la que no se llega a parar en ningún medio de los que podemos ver poniendo la televisión o leyendo la prensa hegemónica, como digo. Hablan de justicia democrática, sin embargo, la justicia legal nunca puede ser democrática. Otra cosa diferente es que su independencia institucional sea un requisito sine qua non para que exista la democracia formal o representativa. Y no lo puede ser, no puede ser nunca democrática la justicia porque no cabe decidir, por mucho que se ponga de acuerdo a los partidos políticos, sobre lo que es justo o lo que no es justo, por una regla de mayorías, además, proporcionales, una vez que las reglas de juego estuvieran correctamente determinadas. Un ejemplo. De la misma forma que los jugadores en un partido de fútbol no pueden votar para jugar con porterías más grandes o eliminar el fuera de juego recíprocamente, tampoco se puede decidir sobre la justicia de manera democrática. En consecuencia, es una incorrección hablar de justicia democrática, como tantas veces se está escuchando en la demagogia de la política de partidos estatales. Será, en todo caso, justicia en democracia para describir las reglas institucionales que garantizan la independencia de esa justicia y la separación en origen de los poderes políticos del Estado, por un lado, y de la nación, por el otro. No hay que confundir esto con la forma de elección de los órganos de gobierno de la justicia o incluso de quienes las imparten en otros países de tradición jurídica distinta a la nuestra. Por ejemplo, en los países anglosajones, de cultura jurídica constitucional, el juez crea el derecho, es legislador concurrente con el legislativo, de modo que la elección de la función jurisdiccional es también coherente que sea política. Esa elección política y la identidad de cuerpos electorales está basada precisamente en la cualidad de legislador de segundo grado que no existe en los países con un sistema de fuentes positivista basado en la codificación como es el nuestro. Allí, en esos países, la independencia judicial se busca y se consigue de otra manera, fundamentalmente con la inamovilidad de los miembros más altos de la magistratura, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los miembros del Tribunal Supremo, a pesar de ser designados por el presidente, algunos de ellos, pues, no se mueren miembros del Tribunal Supremo, no son cambiados por el consenso de las fuerzas políticas, garantizándose así la independencia en el funcionamiento o en el ejercicio de su función. No así en los países como nuestro, con sistema de fuentes de derecho positivo o codificado. Por tanto, esa neutralidad de la facultad judicial del Estado en los sistemas continentales, en los sistemas romanísticos, exige que para su misión interpretativa y complementaria del derecho, nunca generadora del mismo, no sólo esté separada en origen de los poderes del Estado y de la Nación, del legislativo y del ejecutivo, sino también que esté igualmente libre de las presiones, le vengan de donde le vengan, incluso de cualquier grupo social. Así, cuando la justicia legal es positivizada, la independencia personal del juez, del juzgador en su interpretación y la institucional en su gobierno se mantiene siempre al margen de la política y queda ínsita en lo político con ese carácter exquisito que Montesquieu decía presquenul, es decir, casi nulo. Ello, por muy repugnante que sea el ilícito juzgado, evitando así el juicio político o el juicio social, siempre en favor y en defensa de la justicia legal. Quienes exigen en consecuencia una justicia democrática, en realidad lo que están pidiendo es una justicia popular, de la misma forma que quienes abogan por la exclusiva designación del gobierno de lo judicial, tan solo por jueces y magistrados, lo están haciendo a su vez por una justicia corporativa. Pues bien, ni una justicia popular ni una justicia corporativa. La justicia legal, a la justicia legal solo se puede llegar en su aplicación personal por el juez y en el gobierno institucional de la propia justicia, por nuestras características de nuestro propio sistema de fuentes en el derecho español, pues a través de la elección del presidente de ese órgano del gobierno de la justicia, que García Trellijano denomina Consejo de Justicia, por todos los operadores jurídicos y de manera mayoritaria, en la que todo el voto de cada uno de ellos valga exactamente lo mismo, desde el voto del presidente del Tribunal Supremo hasta el voto de un vedel de un juzgado de paz.